Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abopete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo la hora que ustedes escuchen este programa Bienvenido de nuevo a La Tertulia Radio Libre de Ecija, Onda Local de Andalucía Y hoy vamos a tener un programa especial Tenemos con nosotros a Náfez A Náfez que es pediatra jubilado palestino Que estuvo trabajando muchísimos años en los hospitales palestinos Y ahora como jubilado y muy comprometido con su pueblo Está yendo de pueblo en pueblo explicando qué es lo que está pasando con el pueblo palestino Tenemos con nosotros Nuestro Salvador Bustamante que siempre podemos contar con él Además muy amigo de Náfez desde hace bastantes años Que también lo acompaña normalmente a las conferencias que él da Bueno, buenos días a las personas que nos escuchan Entonces, a ver, mira Ya viniste una vez a este programa al principio de la... Bueno, no a la guerra porque es que llevamos de guerra desde el 40 y algo me parece, ¿no? Es decir, ya en los medios ya no se dice la guerra de Palestina Israel contra Palestina Se dice Israel contra Hamas Se les llama así hasta Para diferenciarla de todas las anteriores, ¿no? No, para darles derecho a hacer lo que están haciendo Claro Con el pueblo palestino por acabar con Hamas Sí, porque Hamas se supone que es un grupo terrorista Se supone, ya lo he dicho Es decir, sí, pero ellos... El lenguaje no es neutral No, 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 claro Por eso no es que lo está leyendo Está buscando información Y he visto que siempre dicen Pues el problema La guerra entre Israel y Palestina Hasta hace unos meses Que ya directamente ya no es Israel contra Palestina Es Israel contra Hamas Entonces digo, bueno, eso significa que Todo el mundo estar conmigo siendo Israel Porque yo no voy en contra Palestina Yo voy en contra Hamas Que es un grupo terrorista, ¿no? Yo, yo la verdad De antemano No estoy de acuerdo con llamarla guerra Porque la guerra es entre dos ejércitos Militares que tienen armas parecidas Algunos tienen más que otros Pero es que es uno de los mejores ejércitos del mundo Contra un pueblo Contra el pueblo palestino Y esa es la verdad Porque desde el principio Han dicho contra Hamas Y contra Hamas Es muy difícil acabar con Hamas Porque están matando A todo lo que viene por delante de ellos Y una cosa Que antes usaban No usaban Las bombas inteligentes Donde querían Dirigirlas Si no usaban bombas Para destruir todo Y de hecho Esto se sabe Que han acabado con toda la infraestructura De gata Sean calles Sean electricidad Sean colegios Hospitales Y toda clase de infraestructura Y encima de todo esto Ahora Aparte de los que se han muerto Ya son 33.000 Y aproximadamente 80.000 O 75 Más o menos Heridos Esto aparte De los que Se han quedado Debajo de los escombros Claro Desaparecidos Sí Pero El problema Que esta gente se conoce Porque gata Es como un enjambre De gente Que viven Todos juntos Y se conocen Y además Israel Destruía Las casas Encima de la gente Sin avisar Sin nada Pum Aunque dicen Que avisaban Y tal Pero esto Es gran mentira Es lo que yo me pregunto también Porque dicen que Por ejemplo Todo el mundo sabe que El Mossad Es Vamos La inteligencia Por sí misma Es decir Si ellos Tienen la fama que tienen La tienen por algo Ellos tenían Si realmente fueran a por jamás Con lo que se mueven Con lo que ellos saben Porque vamos Cuando hablas Es que dicen que Cuando hablas de inteligencia Hablas del Mossad No hablas de la CIA El CNI Vamos ni lo nombras Pero bueno Tendrían que saber Si realmente fueran a por jamás Ellos sabrían Donde están Y irían a por jamás Pero es que parece Que van directamente Suponiendo que es jamás Para despistar a la gente Va directamente a por el pueblo palestino Es decir O te mueves o te vas No hay opciones Sí Al fin y al cabo Con una situación Con una situación tan extrema Y con el proceso Que se dio En los territorios palestinos Pues jamás Se ha convertido En un movimiento En un movimiento de resistencia Del pueblo palestino En la fundamentalmente En la franja de Gaza Al fin y al cabo La franja de Gaza Ha estado funcionando Como una cárcel Ha sido abierto Sí Durante muchísimos años Es un espacio Rectangular prácticamente Para que nos hagamos una idea De 40 por 10 kilómetros O sea 40 de largo Y 10 de ancho Son 400 kilómetros cuadrados Donde viven Dos millones y medio de personas Una colmena Una colmena Que procede fundamentalmente De las expulsiones anteriores Desde 1948 Desde 1967 Y posteriores De la población palestina Entonces claro En un sitio Que ha estado bloqueado En tan duras condiciones De eso Pues Es normal Que la gente Opte por la resistencia Y por Y una de las cosas Vamos a hablar bastante Sobre el tema este Pero Una de las cosas Que de luego No se esperaba Es que Estamos a 6 meses De las operaciones Militares Completas Que el ejército de Israel Está llevando a cabo Que ha significado En el plano económico De que Israel Ha tenido que dedicar A gran parte De su población A la guerra Y paralizar su economía Que le está creando Unos problemas También serios Y eso Para machacar A esta población 6 meses después No lo ha conseguido Que eso es un hecho La resistencia es fuerte Queda impensable Porque como ha hecho Una fe Estoy totalmente de acuerdo Hablar de guerra Más bien Es una cosa Totalmente desigual Totalmente asimétrica En cuanto al volumen En cuanto al volumen Y la capacidad Militar De Israel Y de la resistencia Palestina Y en cuanto Al apoyo Militar De la mayor potencia Militar Que existe en el mundo Que es Estados Unidos Que es una potencia Militar Mucho más Amplia Y mucho más potente Que cualquier otro país Es la potencia Es la potencia Junto con otra Que No sé En qué puesto Militar Pues está Porque está El tercero El cuarto Que es Gran Bretaña Que tiene Una flota En el Mediterráneo En el Mar Rojo Junto con Estados Unidos Ahí como salvaguarda Y luego está Francia Que también Con tropas Sobre el terreno Sí Pero si está Gran Bretaña Mira A ver Francia y Gran Bretaña Siempre han sido los enemigos Entre comillas Para la gente Pero si está Gran Bretaña Está Francia Porque tienen los mismos intereses Ahora sí Si queremos Yo creo que es importante Que hablemos de los temas De los temas Humanitarios Yo quiero aclarar Una cosa Sobre lo que estaba hablando Mi compañero Bostamante Realmente Como he dicho La guerra Entre dos ejércitos Preparados Nosotros Realmente Lo poco Que tenía jamás Y esto Israel Israel No lo reconoce Porque jamás Ha sido Creado Por Israel Que un día Me ha preguntado Un compañero Del partido Comunista Un camarada Y estaba Muy nervioso Que si es verdad Que jamás Que fue criada Que fue criada Por Israel Le dije Sí Que jamás La creó Israel Para Hacer lucha Contra la OLP Y como se dice Divide Vencerás Pero como jamás Hablaba Por la Religión Entonces La gente Ya se ha hecho Con jamás Y se ha hecho De jamás Y Israel Ahora Y hace Muchos años Ya estaba No podía Controlar Jamás De ninguna Forma Y no ha Conseguido Lo que quería De pedir Al pueblo No palestino Se le fue De las manos Exacto Se le fue De las manos Y más De esto Israel Ha ayudado Jamás Para luchar Contra La La autoridad Palestina En Gaza Y les han echado Fuera de Gaza Pero no han podido En Césjordania Porque en Césjordania La estructura Y la Y las Y la formación Geográfica Es diferente Y gracias a Dios Que no han Pedido Con ellos Porque Hubiera sido Catastrófico Para el pueblo Palestino En todos Los sentidos Sociorelogiosos Socioculturales Y económicos Y políticos Porque Estos Hacen Una Ideología Y Es Deferente Bueno Dicho esto Quiero decir Que Jamás Se ha ido Formando Y el que Actualmente Dirige A Jamás De De Gaza Es Un Miembro De Jamás Que ha Estado Varios Años En la Cárcel Israelí Y en la Cárcel Israelí Él ya Sabe Lo que Ha Sufrido A él Y todos Sus Compañeros En las Cárceles Israelíes Porque Son Peores Y desde Que Se ha Protecido La invasión Israelí A Gaza Es Es Terrorífico Ni siquiera Les dan Comer Les dejan El baño Tres Minutos Cortan El agua No les Dejan Ninguna Ventana Hacia el Mundo Exterior Sistema Guantánamo No Por Entenderlo Es Pior Que Guantánamo Realmente Es Pior Que Guantánamo Pero Nadie Hablaba De Estas Cosas Porque Nosotros En el Mundo Occidental Lo Que Se Dije En la Prensa General Es Nuestro Nuestro Conocimiento Hacemos Nuestro Conocimiento A base De Lo Que Nos Hablan En la Radio Y La Televisión Y Realmente La Radio Y La Televisión Como Hemos Visto Cuando Empezó La Guerra Cuando Antes Empezó Por Los Motivos De La Invasión Todos Los Dirigentes Europeos De Los Países Más Importantes De Los Que Han Creado Israel De Los Que Han Apoyado Israel Se Han Ido A Berenar A Jerusalén Y A Tel Aviv Para Demostrar Su Apoyo A Israel Como Si Fuese Israel Luchando Contra China O Contra El Armamento De La Unión De Rusia Que iba a decir Unión Sofía Casi La Costumbre Hay un Aspecto Cuando Se Inician Estas Operaciones Volviendo Al Tema Por Parte Del Estado Israel Lanza Como Objetivo La Liberación De Los Rehenes Que La Fuerza De Resistencia Palestina De Jamás Y De La Y Eso Cuando Se Retiran De Los Territorios Israel Pues Se Llevan Como Prisioneros Y También La Venganza Que Ellos Suelen Ejercitar Como Norma De Política Seis Meses Después Hay Que Decir Que Su Objetivo Por Lo menos Los Que Enunciaron Que Era Recuperar A Los Rehenes No Lo Han Conseguido Me Permita Aclarar Una Cosa En Esto Lo Que Quería Decir Que Para Israel Lo Que Ha Hecho Hamas No Es Por Lo Que Ha Matado Porque Las Matantas Le Ha Hecho El Ejército Israel Israel La parte Del sur De Israel O de Palestina Que le Llamamos Nosotros Pero El El Problema Que Israel Considera Que Es Un Es Es Un Fracaso Que La Gente Palestina Se Atreve A Atacarles En Su Territorio Que Consideran Su Territorio Se Siente Israel Como Una Cosa Del Otro Mundo Y Además Israel Jamás Ha Luchado Contra Los Ejércitos Árabes Porque Nunca Han Luchado Porque Han Entregado Todo A Israel Sin Luchar Y No Me Quiero Meter En Este Tema Porque Desgraciadamente Desde Siempre Los Regímenes Árabes Son Más Sionistas Que Israel Y Que Los Americanos Entonces Lo que Comentaba Es que Su Objetivo Los que Dijeron Que Les Llevaban A la Movilización Y a La Guerra Seis Meses Después No Los Han Conseguido Si Miramos Los Datos Los Únicos Rehenes Que Se Han Liberado Fueron Los que Se Acordaron Entre El Estado De Israel Y El Gobierno De La Franja De Gaza Jamás Y Me parece Que fue Una o dos Personas Más Y después Han muerto Muchos Rehenes Por la propia Acción De Israel Eso Le Lleva A Que Estamos Viendo Que En los Últimos Días Que Hay que Tener En Cuenta Habio Manifestaciones De Hasta 100.000 Personas En Tel Aviv Pidiendo Al Estado De Israel Que De Verdad Negocie La Paz Pero No le Interesa Bueno No le Interesa Pero Las Cosas Se Saben Como Empiezan Pero No saben Como Terminan O sea Que En El propio Estado Israel Ahí Hay Una Dinámica Que Ellos Pensaban Y Prometieron A su Gente De Que La Victoria Iba A Ser Inmediata El Castigo Iba A Ser Tremendo Y La Victoria No Está Siendo Inmediata Es Verdad Que El Castigo Está Siendo Tremendo Más Que Tremendo Que El Pueblo Está Resistiendo Y Que Y Que En El Interior Se Está Importante Y Un Crecimiento De La Población Que Está Bastante Molesta Con Las Guerras Quiero Recordar Que La Primera Guerra Mundial Ha Empezado El Zar De Rusia Y Terminó Con Una Revolución En Alemania Empezó El Emperador Guillermo Y Terminó Con Una Revolución Tardó Cuatro O Cinco Años Pero Las Cosas Cuando Se Mete Uno En Una Dinámica De Guerra Se Saben Cómo Empiezan No Saben Cómo Terminan Y La Gente Al final Supongo Que Están Un Poco Hartos De Que Siempre Están En Guerra La Gente Es Más De Vivir En Pan Y Dime Tonto Entonces El Castigo Es verdad Que El castigo El castigo Y Si queréis Podemos Entrar Un poco En El castigo A Las Personas Está Siendo Criminal 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 Esa es la palabra Todos Todos Los parámetros Que miremos Son Desde el número De bombas Por metro cuadrado Kilómetro cuadrado Superan a la segunda guerra mundial A Vietnam A cualquier espacio También estamos en otro ciclo La matanza De personas De personas Civiles De niños 13.000 Personas Las Naciones Unidas Han hablado De que En dos años De guerra En Ucrania Hablaban De 10.000 Muertos Civiles En En seis meses De No de guerra Sino de Masacre Y de Genocidio Estamos hablando De 33.000 Muertos De los cuales Me parece que Habla de 13.000 Que son niños Y la población De Ucrania Relativamente Son 40 40 Y 40 Todos los parámetros Si miramos el parámetro De periodistas Que se han asesinado De cooperantes Ahora han matado A siete cooperantes Que mira A ver El jefe de ellos Decía que el Israel Era el bueno Ahora que les han matado Los suyos Ahora el Israel Era el malo Pero bueno Claro Pero bienvenido sea Es que te des cuenta A las malas Es que te des cuenta De las cosas Pasa que se tiene que dar cuenta No a las malas Sino a las buenas Pero bueno Sí José Andrés Bueno El hombre Tendrá su opinión Lo verdad Que lo que él hace Es muy bueno Lo hable Y se ha tenido que ver En sangre hermana Pues que Se había equivocado Porque Él Pensaba Que su acción humanitaria De él Y de mucha gente Entre ellos De estas siete personas Que han perdido la vida La ONG Es que Es que iban Iban a por ellos Iban a por ellos Iban a por ellos De Tanyahu Ha salido diciéndolo Que es que Iban a por ellos Que ellos Que sí Que es verdad Que además Salió En las noticias Diciendo él Que sí Que el ejército israelí Mató a los siete Cooperantes de esa ONG Porque él Lo quería Vamos Si dices que Esto te lo dice Un Es para pegar Sinceramente Es para pegarle un tiro Déjate Tú te digas Yo Recordé Recordé A los A las Directrices Que vio Keipo de Llano Aquí en Andalucía Cuando el golpe Después Es decir Keipo de Llano Ordenó A las fuerzas militares Que fusilaran Y que Aniquilaran A la población De izquierda Republicana Y eso De forma bestia A mujeres y niños Para sembrar El terror Para evitar Que nadie Se pudiera revelar O sea Un método De guerra Un método de guerra Entonces Estos son los métodos De guerra Pero es el método Siciliano también Es decir Mata a las familias Porque así no se podrán Vengar ¿Qué ha pasado? Ha pasado A los periodistas Los está matando Para que nadie informe 134 periodistas A las acciones A la acción humanitaria Los mata Porque le da un mensaje De hecho Ya este grupo WCQ Que Estos han dicho Que se retiran A méritos sin frontera Ha matado Varias personas Medios sin frontera Todo el que está Sobre el terreno Ayudando Tiene el aviso Y el aviso es Que ellos son también objetivos Entonces Es muy significativo No, no Sí, lo que pasa Que es que Se está como Haciendo lo de la Biblia Del David contra Goliat Y hasta ahora Goliat era Era Israel Porque es el fuerte El grande Y se está cumpliendo Es decir David Que era el más débil Era Palestina Y se pensaba En que David Iba a caer En dos días Y lleva seis meses Aguantando Es decir Se está cumpliendo La historia bíblica De que David Va a poder con Goliat Y ahora Vamos Que no quedará Casi nadie Es verdad Vemos una cosa también Que ha sido Estos seis meses Ha hecho Que algo Que era impensable Y es que Estados Unidos Haya permitido Con su abstención Un Una resolución De Naciones Unidas Que por primera vez El Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Donde hay derechos de voto De veto De cinco superpotencias Pues Haya pedido El alto El fuego Y ayuda humanitaria Y ayuda humanitaria Entonces ¿Por qué se produce eso? Porque hay un desgaste Político Hay un desgaste político Porque después A nivel militar Las armas Siguen fluyendo Pero a nivel político La presidencia De Estados Unidos Está teniendo un desgaste Ahí llega Trump Para recordarlo ¿No? Pero es que El voto Las presidenciales De Estados Unidos Es que es ahora Ya casi Dentro de nada De población De Estados Unidos Está influyendo Si me permitís Un segundo Como no Lo que realmente Estamos hablando Podemos seguir Hablando de ello Meses Porque las barbaridades Que ha hecho Israel Con la ayuda De Estados Unidos Y del Reino Unido Que son las dos potencias Más importantes De Occidente Y Francia No quiere quedar atrás Por eso Entonces Pero va atrás Va atrás Sí, sí Entonces Francia es lista Entonces No terminamos Nunca Pero Yo como palestino Sabía que iba a pasar Esto Desde el día Que dijo Netanyahu Estamos Desde ahora Estamos en guerra Con Hamas Y como todo el mundo Dice que Hamas Es un grupo Terrorista Ya está Entonces Ya Tiene Israel Derecho Hasta de matar A los Prematuros Que estaban En incubadoras Porque estos Si llevan armas Y tienen El derecho De defender A sí mismo De estos De mujeres embarazadas De niños Que van al colegio Que ya llegan A 12.000 niños Sabemos Todo esto Pero yo Eso es el sistema siciliano Es decir Mata toda la La mafia siciliana Mata toda la familia Para que no se puedan vengar Claro Pero Pero Hay una Nuestro caso Es un poco diferente Porque La familia Es todo El pueblo Palestino Pero yo Quiero Decir Una cosa Que Israel Ha perdido La guerra Desde mi punto De vista Como palestino Moral Sí Porque Estratégicamente Y moralmente Como dice Mi compañera Israel Era El El que no Va más Era la La creación De Israel Y como es Israel Con el apoyo Occidental Que era Un milagro Para el mundo Y era el pobrecito Los israelíes Y ahora es pobrecito Los palestinos Y los pueblos Hay muchos Hay muchos países Mucha gente No hablo de políticos O de gente De partidos De izquierda Que no sabían Que existía Palestina Hay mucha gente Que no sabía Que existía Palestina Porque la prensa Porque la prensa Por todos sus medios Escritos Digitálicos Ahora Online O la radio Todo Está controlado Por el poder Yo he llegado A escuchar En una emisora De radio Hace poco Vamos que tampoco Hace 20 años Ahora no son unos años Que uno dijo El estado de Israel La antigua palestina Y me quedé diciendo ¿Qué ha pasado? Me han cambiado los mapas Eso es Que lo he escuchado Y no en una radio De esas De que estoy en mi casa No, no Está usando de una cope Una cadena Algo importante Lamentablemente Que eran pocos Pero ahora Según lo que yo estoy Oyendo Y estoy leyendo Y viendo En unas emisoras De televisión Del YouTube Realmente Hay mucha Manifestaciones Si la gente Está defendiendo Al pueblo palestino Es que son los que Están sufriendo Claro Porque Desde un punto De vista Humano Lo que se ha hecho Como he dicho Hace un rato Si estamos hablando Todo el tiempo Que queremos No terminamos Porque las barbaridades Que han hecho Los han hecho Nunca A lo largo De la historia Ni siquiera Los nazis Quizás Después de la Segunda guerra Mundial Han habido Muchas Destrucciones De Alemania Y anteriormente De jamón Y todo esto Pero no se ha hecho Contra los pueblos Bueno la bomba atómica Si pero bueno Estamos hablando De que es lo más gordo Que se decía Que se había hecho Y al fin y al cabo Te cae Y te mueres Y te mueres Y ya está Los ministros De Israel Han dicho Pero yo no entiendo Por qué No les matáis No les tiráis Una bomba atómica Pues porque Estás al lado Y te repercute Eso tonto Un ministro A ver Que ya le he contestado A ver si se entera Israel Israel Si No gana la guerra Se va a dar Israel Seis meses Porque más No puede aguantar No es que no hay Estado que va a aguantar Ni Israel Ni los países Que apoyan a Israel Porque Las Las Naves Del ¿Cómo se llama? Las naves Americanas De la Sexta flota Americana Y las Francesas Y las Británicas Que están Luchando Con Israel En contra De los Yemenis Que es uno De los pueblos Más pobres Del mundo Pero Históricamente Esta gente Y culturalmente Esta gente Es Increíble Pero nadie Sabe nada De ellos De los De Yemen No, no Ellos Son Un pueblo Diferente No quiero Hablar De esto Porque Ya nos Vamos A desviar Un poquito Y Están Luchando Con Israel Directamente Tomás Yo creo que no pueden Hacer sin guerras Porque ahora mismo Yo estuve escuchando Ayer Por la Estuve leyendo Ahí por internet De que Ya empieza Otra vez Estados Unidos A chinchar Porque la palabra Es chinchar Porque son como niños De guardería A chinchar A Irán A ver Que Irán Ya las chincha Bastante Déjalo en paz No, Irán Va Esta vez Me parece Que le han hecho Daño moral A Irán Sí, sí Irán está muy enfadado De hecho Que no va a empezar Una guerra Porque Él no la empieza Pero que Vamos Lo dijo así Que por ala Lo acabo Así Con esas palabras Yo me quedé Digo Esto sí que es Entereza Pero yo Vamos Hombre Lo que Las acciones Del Estado de Israel Es verdad Que su mano Es larga Sí, sí Tiene mucho apoyo Del imperialismo Y es capaz De golpear Es un poder Querían Gaza Por el poder Económico Porque se ha descubierto Que En Las En las playas O en el mar De Gaza Hay Gas Hay gas Grandes Cantidades Y petróleo Ahí está Estados Unidos Donde hay petróleo Y gas Está Estados Unidos Y además Israel Tiene tres Muertos De los cuales Queda uno Porque El del sur De Israel Está paralizado Totalmente El de Ashkelon Está paralizado Totalmente Queda el de Haifa Entonces Querían El mar De Gaza Para hacer Un puerto Fuerte Porque según Geográficamente Hablando El territorio Y la calidad Del territorio Incluso Podían Podían Hacer Otro Canal Que una El mar Mediterráneo Con Con El golfo De Acaba O con Ilat Israelí Nosotros La llamamos Omer Rashrash Y esto Por eso Israel Quería Que todo El mundo Echarle Al sur Y esta Gente Va a Revolucionar Y Irán a Egipto Y así Se quedan con Todo Y pueden Hacer lo que Quieren Esa es la idea Tal y como Lo estaban Haciendo Los judíos El que Quiera Vivir Que Sálvese El que Vueda Pero Afortunadamente La gente Todavía No entiende Por qué Egipto No ha Abierto La Frontera Y hay Muchos Árabes Incluso Palestinos Que Están En contra De Egipto Porque No ha Abierto La Frontera Porque Egipto Vamos Yo Nunca estoy A favor De ningún País Árabe Nunca En mi Vida Porque Egipto Si hubiera Abierto La Frontera Se acabó La Causa Palestina Pero yo Creo que Egipto También Está muy Influenciado Por los Británicos Y los Franceses Aparte Estados Unidos Ya ni lo Conozco Porque Están En la Sopa En todos Los lados Pero Por Los Británicos Y los Franceses Dependen Mucho De Casi La Única Que Egipto Ha Impuesto Lo que Quiere Porque Estados Unidos Y Francia Y Reino Unido Y todos Querían Hacer Un Camino Como Alternativa A Egipto Y Como Alternativa A China Hacer Un Camino Que va Con los Emiratos Árabes Que Estos Se han Hecho Más Sionistas Que Israel Esos Son Americanos Directamente Exacto Y Entonces Querían Hacer Un Camino Desde India Pasando Por Emiratos Árabes Y Llegando Hasta El Mar A Través De Países Árabes Y Y Al Y Al Puerto De Haifa Que Acabo De Decirlo Esto Es Muy Difícil Decirlo Si no Tenemos Mapa Y Estar Explicándolo Cómo Haber Han Pasado Seis Meses Cuándo No Se Cuando Acabará Lo Que Sigue Es Que Cuando Acabe De Estructuras No Va A Quedar Ninguna Eso Lo Tenemos Todos Claros En Esta Mesa Porque Es Que Van A Empezaron Por Los Colegios Por Las Casas Por Los Parking Por Los Colegios Y Ahora Ya Están Por Los Hospitales directamente Y han terminado los hospitales Por eso digo que ya no queda nada Han destruido 32 hospitales De los 36 Que tiene la Franja de Gaza Pero es que Aparte de destruirlos Han hecho unas matanzas Increíbles Porque todo el mundo Iba a los hospitales Pensando que Israel No iba a atacar a los hospitales Es que es Primero de guerra Que te enseñan No atacar a la población civil Del método Keiko de Llano Que sigue Israel Yo sé que en el año 50 y algo Se llegó a un acuerdo de guerra Primero, no se hace guerra en invierno Eso lo han respetado Yo sé que el acuerdo fue en el 50 Y 355 Hubo un acuerdo de guerras No sé porque se tiene que llegar a un acuerdo de guerra De que las guerras no se hacen en invierno Bueno, Rusia tampoco Lo hizo Kiev Pero bueno No se hacen guerras en invierno Y se intenta evitar siempre la población civil Porque son dos puntos que nos han respetado Claro Sí, pero Israel es Es Israel Marca lo que hemos dicho con los cooperantes Bueno, tú quieres cooperar Pero que sepa que yo te voy a matar también Sí, sí Tú también eres objetivo Tú eres periodista y quieres informar Tú eres objetivo también Pero han conseguido su objetivo Ahora se va a retirar Sí Claro El International Central Kitchen Sí La fundación de José Andrés Ya van a abandonar Gaza Claro, ya ha conseguido lo que quiere Porque esto era el objetivo fundamental Claro Claro Había 100 Ayer escuchaba 176 cooperantes de RUA De la Organización de Naciones Unidas Para los Refugiados Que han sido asesinados Sí No, no, sí Pero es que No sé Y el otro sale en la tele como Como el que Bueno, estoy de paseo Y lo estoy haciendo genial Si han matado Unos mil sanitarios No van a matar a estos Hombre, sí Que al fin y al cabo Es que vamos Estos Estos desgraciadamente Hacen lo que ellos quieren Porque siempre se ha dicho Que Israel No tiene más que Ministerio del Interior Sí, sí Es guerra Buscando Cómo van a Ganar las elecciones Ganar votos Y otras cosas Israel no tiene Ni política exterior Ningún otro tipo de política Más que de hacer Pero es que no lo necesita La política exterior Porque como tiene Sabe que tiene Estados Unidos De la calle Para que necesite Una política exterior Pero la evolución Que había en Estados Unidos De Israel Ha sido cada vez Más peligrosa Más fácil Para atrás Es decir Están criticados Siempre ha ido De pobrecitos Que Hitler Están criticando a Europa No, no Pero es que siempre han ido De pobrecitos Es verdad Es decir Que los nazis se pasaron Sí, claro Y eso no hay Vamos No hay nadie que diga que no Que los nazis Fueron a por ellos Y acabaron con ellos Y fueron malos Vale, hasta ahí llegó Y han vivido de eso Realmente Desde que acabó la guerra Hasta ahora Han vivido de pobrecitos Y ahora ellos están haciendo Peor De lo que hicieron los nazis Nosotros no hemos hecho nada Nosotros no estábais Vamos Como digo yo Contra los judíos Todo lo contrario Cuando migraban No solamente a Palestina Los judíos A todos los países árabes Sobre todo los del norte de África A Palestina y Siria Y esto A esta zona de Oriente Medio Han sido lo mejor Han sido tratados Humanamente hablando Lo mejor Y como nosotros Los musulmanes Ellos Somos De los mismos profetas Que son hermanos Sí, a ver Viene todo de la misma religión Que somos primos y primeros Sí, sí Igual que los Por mucho que no quieran Los católicos Pero vienen de la religión judía Sí, sí A ver Es que es así Pasa que uno La musulmana es Aplicada al desierto Porque claro Cada religión va evolucionando Como las personas Pero lo que va a pasar ahora Una cosa muy importante Yo no estoy de acuerdo De hacer un Estado palestino Porque lo que más Esta es mi posición Digamos Personal Porque yo he sido una persona Dialécticamente De forma material Y social Yo he sido una persona Que no cree En el nacionalismo árabe Porque lamentablemente Todos los países árabes Están a favor de Israel Como regímenes No como pueblos Como pueblos No han pedido Ni siquiera salir De manifestar Porque los regímenes árabes Son peor que cualquier Otro régimen Que sea como sea Hasta en Jordania Que tenemos Frontera con ellos El otro día Han salido Unos Diez mil manifestantes Han detenido A doscientos Y les han tratado Lo peor del mundo Porque rebelarse Contra Israel Es rebelarse Contra Estados Unidos Se te acabó En los sitios Incluso los aviones Israelíes Están saliendo Desde las bases Americanas Para atacar A los palestinos De Gaza Porque Israel Ha perdido Muchas municiones De todos los tipos Y van a las bases Americanas Se cargan Y atacando A nosotros Pero si Por ejemplo Igual que el Estado Español Ahora está proponiendo Y quiere conseguir Que a ti no te parece Bien Pero que exista Un Estado De Palestina Igual eso A ver Yo siempre digo Que ponle nombre Algo y da fuerza Entonces Una cosa es Que existe Yo he vivido Con la autoridad Palestina He vivido Veinte años Que son peor Que los israelíes Mucho peor Con el pueblo Palestino Que los israelíes Por eso Israel Está atacando En todos los sitios Ahora Es horrorosa La vida Y En Cisjordania Es horrorosa Porque no se Están echando A la gente No quiero hablar De esto Del pacto De Oslo Porque según El pacto De Oslo A los cinco Años Ya habremos Tenido Un Estado Palestino Todos los puntos Del pacto De Oslo Solo hay uno Se mantiene Que es El intercambio Y las relaciones De defensa Entre la autoridad Palestina Y los judíos Y lo demás Todo está destruido Económicamente Estamos destruidos No tenemos nada Y cualquier cosa Que vamos A importar Y desportar No hablamos Cualquier cosa Que vamos A importar Tiene que ser A través De Israel Y a través De mayoristas Israelíes Pero si yo he visto La tele Fíjate la involución Que había En Israel Que al firmante Israelí De los acuerdos De Oslo Que le pasó Que lo mataron ¿No? Sí Era presidente Rabin Sí, sí Rabin Quiero decir Que dentro de Israel Dentro de lo malo Ha ido A peor Sí, pero es que Se sabía con Netanyahu Que iría peor Este era general Del ejército Y era Muy querido Porque quería Hacer la paz Porque sabe Que militarmente No hay solución Era un militar Que llegó Al convencimiento Que no era Posible Y viable La convivencia Y una victoria militar Claro Él sabe Que lo puede Lo han liquidado Y si echan A todos los palestinos Y lo liquidaron A un propio Fanático Sí Pero él sabe Comprado Supongo Él sabe Israel sabe Si echan A todos los palestinos Jamás se termina El problema Porque la gente De Gaza Y la gente De Hamas Concretamente Están luchando Con la fe Que tienen Y la ideología De Hamas Es una ideología Del Corán Pues entonces es la guerra Entonces es la guerra santa Entonces como ideología De guerra santa Claro De guerra santa Por eso te decía Y esto jamás se termina No Eso se termina Con la enequilación De todos De liquidarnos Donde estemos En cualquier sitio Y esto realmente Si una guerra La conviertes en guerra santa Se acaba Solo se acaba Con el fin De algo No pero ahora Israel va a destruir La mezquita De laxa Ahora le va a destruir Porque ha recibido La vaca roja No sé si habéis Unido Ha recibido Las vacas rojas De Estados Unidos Porque Los judíos Y para ser Puros Ahora todos Son puros Para ser puros Y tienen Las vacas rojas Tienen unas características No voy a hablar de esto Porque no me interesa mucho Pero Para ser puros Tienen que tocar La que es La vaca roja O sus productos Entonces Luego Pueden destruir La mezquita De laxa Para hacer Su templo Manifestado Pues eso en la Torah Yo vamos Yo me leo Igual que me leí el Coral Me leí la Torah Y yo Eso es una interpretación Muy libre de la Torah Vamos a ver Bueno igual que los islamistas Tienen una interpretación Muy libre del Corán La Torah Y el Corán Comandamos Carmen De tiempo Y la Tres minutos Vamos La Torah Y el Corán Y lo de los cristianos Y de los cristianos Tiene todo el mismo sitio Todos son iguales Son buenísimas Sí, sí No, no, sí Son buenísimas Lo que pasa Que la interpretación Es allá Porque cada uno La interpreta Claro Por eso me diga Mira, aprovechando De que tú eras pediatra Antes de jubilarte Supongo que habrás encontrado Una diferencia Vamos a cambiar un poco de tema Pero bueno Voy a aprovechar Que tengo un pediatra Yo creo que ahora mismo El esfuerzo Porque la persona Que nos escucha El esfuerzo Más grande Que podemos hacer Todas las personas Que estamos Indignados Con lo que está pasando allí Manifestando Primero Tomar conciencia Que es la primera cosa Y segundo Actuar Actuar Hay que tener en cuenta Que la actuación Cada país Cada persona Tiene que actuar En su propio país Y el primer objetivo Es pedir Que los gobiernos De todos los estados Presionen por el alto el fuego Sí, sí El alto el fuego La paz Y que por lo menos Que cuando vayan a buscar Ayuda humanitaria Que no los maten Lo segundo Que presionen Por la ayuda humanitaria Pero que no los maten Porque yo vi Que estaba cayendo Ayuda humanitaria Y cuando lo iban a coger Los estaban Matando Es que Estados Unidos Decía Vamos a trabajar Por el alto el fuego Lo han dicho Por la mañana Por la tarde Han firmado Que de alto el fuego Mandar 35 aviones De F-35 Y muchas bombas De todos los tipos El mismo día Sí, claro De cara a la galería Yo te doy Y cara al negocio A ver Pero si les dais armas Es que Estados Unidos Necesita vender armas Porque está arruinado Si no vende armas Se va a pique Pero bueno También en la historia Todos los imperios Han caído Sí, sí La torre más grande Esca en Dice el refranero español No sabemos cuándo Pero desde luego Si actuamos Es más fácil Que caigan Que si Bueno Pues ya se nos acaba El tiempo Recordar que el domingo Que viene Bueno Que cuando escuchéis El programa Porque se escuchará El domingo Hay una manifestación Por toda Andalucía Para la sanidad Ocho Ocho manifestaciones Ocho Sí, sí Para la sanidad Con marea Marea blanca Porque también A ver Está muy bien Preocuparse por los demás Pero tenemos que empezar A preocuparnos también Por nosotros Y ya pues Poco más se puede decir Muchas gracias Nafes por estar aquí Es tu casa Puedes venir cuando quieras Estoy muy feliz Y Salvador Gracias por venir Y ya Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Muy bien Muchas gracias Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido No te lo pienses más Baja la guardia Y mira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rival No tienes rival Paso el tiempo Viendote venir Y pasaste a mi lado Distraído Y si dejas que camines Tras de ti Prometo estarte agradecido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!